Tú siempre decías que nunca te irías y no te irías bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no está más delante, aún así me di cuenta que está contigo Ya gané el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cartas que nunca se dieron, porque ya no hay fuerzas, porque ya he escrito Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por temerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te irías y no te irías bien Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer